Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a un programa más de Expertas con Maya Hidalgo. Hoy estoy, pues realmente, por muchísimos sentidos, que no voy a detallar, estoy realmente impactada. Impactada de la vida, impactada de los cambios que podemos generar nosotros y de los cambios que nos obliga las condiciones y las circunstancias a veces a ser y a tener. Lo digo por varias razones y en particular le mando también un beso a una prima Irma con mucho cariño. Y a ti, a ti, Marisilla, no te imaginas lo que te agradezco por estar hoy en este tema tan fuerte, hoy con nosotros. Gracias, Marisa Yergo, gracias, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Eres un sol. Muchas gracias, Maya. ¿Qué puedo decir de ti? Tenemos una amistad que data de mucho tiempo, pero además está muy relacionada con lo que cada una de nosotras hace y eso incrementa la admiración. Eres una gran mujer que estás todos los días enviando muy grandes y muy fuertes mensajes a otras mujeres, impulsándolas a ser mejores, a no cejar en lo que están haciendo. Así es. Y eso es muy admirable y pues me encanta formar parte de las exitosas empresarias. Así es, así es. ¿Verdad? Este grupo tan hermoso, exitosas empresarias y mujeres de hoy, nos conocimos justo, justo cuando iniciaba este proyecto y lo mismo digo yo, Marisa. Lo mismo digo yo. Eres un ser de luz que siempre inspiras, inspiras y motivas a los demás a buscar esa mejora continua que podemos hacer de nosotros mismos y esa perfección, esa perfección que hay dentro de nosotros y que hay que trabajarla. Marisa, gracias. Gracias porque estamos con un tema hoy fuerte, muy fuerte. La violencia. La violencia. Entre parejas, en la vida íntima, en público. Es un tema de hoy y de siempre, definitivamente, porque la violencia tiene muchísimos aspectos. Y claro está que cuando hablamos de violencia pensamos inmediatamente en golpes y moretones, pero hay una faceta de la violencia que no se ve en los moretones, porque están en otro lado, están en tu mente, están en tu autoestima. En tu corazón. Exactamente. Entonces, eso también lo tenemos que mencionar, porque muchas veces, o yo creo que la mayor parte de las veces, ese es el tipo de violencia que sufrimos. Y hay que decirlo, en este sentido, somos una mayoría, las mujeres, aunque por supuesto hay violencia para con los hombres y para con otras, digamos, con otros grupos humanos, y no los voy a desmerecer, pero definitivamente la historia de la mujer a lo largo de la humanidad ha sido siempre como dos escaloncitos más abajo, dos pasos atrás del señor, ¿no? Entonces, en muchas culturas todavía sigue siendo así. Y esto crea en la mente de la gran mayoría de los caballeros una idea errónea. Así es. De falta de equilibrio e inclusive, pues hay muchas todavía tendencias educativas, paradigmas sociales que los hacen pensar que maltratarnos de muchas formas es normal. Así es. Y es algo que tenemos que ayudar a romper, porque yo estoy segura que hay muchos, muchos hombres en este mundo que no entienden por qué las cosas son así y no saben que en sus manos está el cambio. Así es. Fíjate, todo esto que comentas de entrada, perdón por interrumpirte, más me impresiona porque hay hasta dichos, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y eso sí nos aplauden la grandeza, ¿no? Y puede ser una realidad cuando el hombre busca en ese momento un protagonismo dentro de su vida profesional, podemos llamarlo así, pero se fue estigmatizando para que quedara hasta en la vida, ¿no? Entonces, en esa vida que buscamos que el hombre sea grandioso, la mujer se queda atrás. ¿Dónde? Muy atrás, muy poco atrás, pegada, no pegada. Da igual. Atrás, ¿sí? Atrás. Esa es la palabra, ¿sí? Detrás. Detrás. Entonces, eso ya lo vamos nosotros mismas hasta practicando para aprenderlo, para meterlo. Son cosas y conductas que traemos aprendidas de siempre, por siempre y para siempre. ¿En qué surgió? No lo sé. ¿Por qué? Porque ha habido matriarcados, porque ha habido mujeres muy fuertes y muy exitosas, pero a fin de cuentas, en la parte social, nos conformamos con el poquito y el de atrás. Es correcto. Y sí, tienes razón. En un principio, de hecho, vámonos a remontar a las cavernas, las cosas eran muy diferentes, porque la mujer estaba totalmente conectada con la espiritualidad de la tierra, cosa que también hay unos trabajos preciosos en el día de hoy, de mujeres que están reconectándose con la tierra, con sus ancestras, con toda la energía femenina, que es algo muy poderoso, reconociendo su fuerza, que no está basada en la violencia, sino todo lo contrario. Y a través de todo esto, yo creo que es el mejor camino, de hecho, para recuperar ese poder. Y bueno, pero estaba yo en la época de las cavernas, cuando las mujeres estaban totalmente conectadas con lo divino, porque los hombres y toda la comunidad entendían que al ser la mujer, la portadora de vida, la que podía dar a luz, aun cuando necesitaba de la semilla del hombre, y él formaba parte, 50%, vamos a decirlo, de esto, ¿quién era la mamá? ¿Quién podía decir, estos son mis hijos? Ella. Entonces, esto era algo sublime para todos, para toda la comunidad en aquellas épocas. Y la mujer estaba a un lado de las cosas divinas, y era la verdadera representante de todo esto, y entonces los matriarcados estaban al cien, a todo lo que daban. Así es. Pero cuando el hombre se empieza a volver sedentario, y empieza a tener propiedades, que cultiva, y animales, que crece en un solo sitio, empieza el sentido de la propiedad de la tierra. Y con esto, el interés de no perderlo. Y ahí es donde la voluntad de la mujer empieza a debilitarse, porque el padre es quien comienza a decidir, ¿con quién te vas a casar? Porque yo no quiero que fulanito se quede con lo que yo trabajé. Allí comenzaron a existir este tipo de diferencias, por intereses del tipo económico. Ya sé que te estoy dando saltos cuánticos. No, 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 no. Me parece, fíjate, que para que... Como este va a ser el primero de varios programas, porque ahorita vamos a hablar en general de la violencia, pero vamos a irnos poco a poco, si quieres, con programas brincados, ¿verdad? Vamos a ir dividiéndonos en los diferentes tipos de violencia y en las diferentes formas en las que se ejerce. Y a veces se provoca y se promueve, porque literal pasa. Entonces, dentro de eso, de eso, sí es importante que nos lleves a ese origen. A ese origen para que uno como persona, como ser humano, y en particular como mujer, podamos entender de dónde surge, por qué surge. No nos explicamos qué pasó, en dónde me perdí, ¿no? Exactamente. No te perdiste. Traes conductas aprendidas, ¿no? Totalmente, sí. Además, este es un salto tremendo que dimos sin darnos cuenta. De verdad, yo creo que todas como mujeres nos cuestionamos en qué momento la mujer perdió ese arquetipo divino, ese carácter que tenía tan importante dentro de su sociedad y pasó de ese matriarcado de dulzura, de amor, de sabiduría, a convertirse en una propiedad del padre y de allí a ser una propiedad del esposo. Y esto tuvo mucho que ver, como ya dije, con todas las cuestiones económicas, cuestiones materiales. Entonces, bueno, ya dimos este salto, ya ubicamos a la mujer en este cambio tremendo que obviamente trajo muchísimas olas de represión y de control, tales como las mujeres decentes no leen libros, no van a la escuela, no estudian. Todo esto eran maneras de controlar, de intentar controlar este gran poder que tiene la mujer y que hasta el día de hoy muchas no sabemos que está allí. Pero es una enorme fortaleza y además es una energía maravillosa porque como ya lo dije en un principio, es una energía que nace del amor, del amor a sí misma, del amor a la tierra, del amor hacia las abuelas y hacia ese poder de co-creación que posee, esa conexión con la tierra. Así es. Entonces, pues hacerla un poco menos, inclusive fíjate, hay tendencias modernas, ya más adelante podemos irnos metiendo en las nuevas maneras de... Sí, claro, porque además va siendo, va habiendo ciertos cambios generacionales de ciertas conductas, pero no se alejan de la violencia. Fíjense nada más cómo podemos generar cambios en muchas modas, ¿no? En controles que nos van metiendo dentro de nosotros, porque la verdad van haciéndose socialmente ciertas reglas, pero nunca contra la violencia, nunca nos van educando para que dentro de nosotros no provoquemos y generemos esa violencia y mucho menos la ejerzamos porque somos buenísimos para eso. Uy, sí, de hecho, esa es una de las formas más tremendas que hay de la violencia, la de mujeres contra mujeres, que es uno de los muchos aspectos que podemos ver más adelante, aunque en este primer programa nos vamos a ir a lo más básico. Pero sí me gustaría que todas nuestras oyentes señalaran, por ejemplo, como las nuevas tendencias, la que se llama en inglés men's planning. Por favor, sí. Hombres explicando, que es una forma de portarse de manera como dicen en inglés patronizing. O sea, a ver, las mujeres no saben de esto. Te voy a explicar cómo se juega el fútbol. Te voy a explicar las reglas del americano. Te voy a explicar cómo se manejan los negocios, ¿no? O sea, ese tú no sabes, y yo te voy a explicar, es una tendencia muy fuerte en el día de hoy. Y aunque no debemos violentarnos por ella, porque la violencia no nos lleva a nada, violencia como respuesta a la violencia es como querer apagar fuego con fuego, ¿no? Más bien, necesitamos una postura de entendimiento de por qué suceden las cosas y una buena respuesta, una respuesta llena de sabiduría. Ok. Entonces, simplemente, chicas y chicos también, chequen lo que es el men's planning, que es la última forma de violencia contra la mujer. Pero bueno, estábamos ya en este momento en el que las mujeres estamos acostumbradas a que el papá, él es el jefe de la casa, él dice lo que se hace, inclusive mamá hace lo que papá dice, hasta para los castigos, ¿verdad? Espérate a que llegue tu papá. Y estamos acostumbradas a eso, ¿no? Bueno, él es el señor de la casa, él es el que decide todo, y digamos que de manera tradicional salimos de la casa de la mano de otro hombre, que nos va a proteger y nos va a dar una vida diferente, pero al fin y al cabo pasamos de un jefe a otro. Y esto es cierto, ¿en qué porcentaje te gusta de mujeres todavía hoy en día? ¿80%? Hasta podría haber a veces, aunque la gente se niegue, hasta ser más alto, porque nos negamos en cualquiera de las posturas, y aún participando más los hombres en actividades del hogar, con los niños, con los bebés y todo eso, pero a la hora de la toma de decisiones, a la hora de ciertas cosas profundas, sigue siendo como lo que él diga, ¿no? Lo que él piense. La última palabra, sí, claro que sí. La última palabra. ¿Por qué necesitamos encontrar un camino lleno de paz, como ya lo dije, lleno de amor y de sabiduría, para romper con todos estos paradigmas? No tiene por qué ser violento, no es el camino definitivamente, ni es tampoco nuestra naturaleza femenina. Pero sí necesitamos retomar todos esos arquetipos, entre ellos el de la diosa de la guerra, sin hacer guerra, ¿verdad? Pero sí tiene que sentar, poner sus dos pies muy firmes, y aprender a decir no cuando es no. Entonces, muy bien, hay que reconocer también que nuestro mismo cuerpo nos ubica en una situación que no es de igualdad, aunque pueda ser de equidad. Entonces, lo que estamos buscando es la equidad, no la igualdad. No somos iguales. Somos nosotras las que tenemos primeramente ciclos mensuales, en los que toda nuestra química corporal cambia. Nuestras pérdidas son reales, son físicas, perdemos sangre, tenemos hijos y perdemos densidad ósea. O sea, finalmente, la primera batalla la tenemos con nuestro propio cuerpo. Así es. Después, cuando los hijos llegan, son nuestra responsabilidad primaria. No hay nadie que los pueda amamantar, solo la mamá. Entonces, y no hay nadie que los pueda parir, solo la mamá. Entonces, todo esto nos coloca en una situación especial. Pero como yo dije, de todas maneras, lo que vamos a buscar es la equidad. Y dentro de esta equidad hay características que también nos cuesta mucho trabajo ejercer, porque nadie nos las ha enseñado, y que se basan en la comunicación, en el poder hablar sin miedo, en el poder decir, esto no me gusta. Vamos a sentarnos y vamos a discutir para encontrar un punto medio. Son muy pocas todavía las mujeres que, sin necesidad de llevar las cosas al punto de la discusión, del disgusto, pueden hablar de igual a igual con su compañero. Entonces, pues necesitamos, mira, yo propondría en este momento, así de la nada, una escuela. Escuela para mujeres, ¿cómo te gustaría? Mujeres valientes, poderosas, comunicativas, luminosas. Así es. Cual es lo que tú quieras, pero que sepan hablar. Bueno, esa es mi reflexión al respecto. Pero ahora sí vamos a entrar en lo que es el tema de la violencia. Como yo decía, hay muchísimas maneras de violentar, pero vamos a comenzar con la más básica, que es, por supuesto, la violencia de tipo físico. Y el punto número uno, una de las mayores agresiones que se sufren como mujeres, es el acoso sexual, en todos sus aspectos. El acoso sexual normalmente se lleva a cabo de una manera verbal, para comenzar. Esto es a través de mensajes, de llamadas, coacciones, chantajes. Esto es violencia psicológica. La persona que agrede, presiona, intimida a la víctima con el objetivo de que la otra persona acceda a mantener relaciones sexuales. Y esto se da mucho, sobre todo, en el ámbito laboral o estudiantil. La segunda sería el paso que sigue, el abuso sexual, que es otro tipo de violencia sexual con la que nos encontramos. Este término hace referencia a cualquier acción que obliga a una persona, ya sea hombre o mujer, a llevar a cabo conductas sexuales que no quiere realizar o mantener. No. Está diciendo que no, y aún así, lo tiene que hacer. Es decir, que la persona agresora, ya sea hombre o mujer, asume la libertad de acceder al cuerpo de otra persona sin el consentimiento de esta. Y no hay una autorización de esa actividad sexual por una de las dos partes. Y la tercera sería la agresión sexual, que consiste en acceder al cuerpo de la víctima sin su consentimiento, empleando el uso de violencia directa como forma de llegar a la actividad sexual. Esta, obviamente, es la forma más grave de agresión sexual después de la penetración. Pero, más allá del dolor físico, esta condena hacia el agresor puede variar en función del tipo de violencia sexual empleada. Una de las principales diferencias entre los tres tipos es el empleo de la violencia física. Pero, ¿cómo sabemos? La violencia física, ya lo habíamos hablado, el que acabes con Moreto y puedas demostrar que tuviste o sufriste una agresión, esta no es la única forma de violencia que existe. Y como su nombre lo indica, en los diferentes tipos nos vamos a encontrar también diferentes casos de esta violencia sexual. Una parte del debate que todavía se está manejando en estos días tendría que centrarse aquí. Que la violencia física no es el determinante de una mayor o una menor condena del acto que se está sufriendo. Porque, finalmente, hay otros tipos de violencia, como ya decía yo, que no se ven las cicatrices. No hay golpes, no hay heridas visibles, pero la penetración no consentida por un hombre hacia una mujer, la coerción sobre la libertad sexual y, por supuesto, el daño emocional y las consecuencias psicológicas posteriores son más que suficientes para entenderse. Fíjate, consecuencias psicológicas posteriores. ¿Por qué en ocasiones no somos capaces de defendernos ante una amenaza cuando estamos viendo que esto va a suceder? Y este es uno de los reproches que se le realizan a la víctima cuando no se opuso en el momento de la... Exacto, exacto. ¿Verdad? ¿Por qué sucede esto? Porque tenemos un sensor sumamente potente, se llama amígdala, la cual va a ser la alarma interna que nos avise que hay una amenaza externa o interna. Esta es una de las áreas encargadas de despertarnos miedo para protegernos. Cuando nuestra alarma se activa, nuestro cuerpo se va a preparar para hacer frente a esta amenaza. Es decir, nos preparamos para dar una respuesta ya sea de lucha o de huida. Y va a aparecer con ella una gran descarga de adrenalina en el organismo, precisamente preparándose para dar esta respuesta. Una de las áreas encargadas de la toma de decisiones de estos organismos femeninos se encuentran inhibidas, anestesiadas, debido a las sustancias químicas del mismo estrés, del mismo preacondicionamiento psicológico, emocional, social, etc, 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 etc. Fíjate. Entonces, esto te lleva a una incapacitación total para tomar decisiones. Por lo que el sistema nervioso está adormecido, está tal cual la palabra, incapaz de dar una respuesta correcta a este tipo de situaciones. Buscando también ese resguardo, porque en realidad también está tratando de no generar más violencia para guardar ese, para sí, resguardarte. Pero a fin de cuentas, muchas veces fue tu, digamos que, el efecto para que siguiera ocurriendo algo que no quieres que ocurra. Así es. Y muchas veces yo no dudo que nuestros padres, con las mejores intenciones y con todo el amor posible, nos tratan de preparar y a veces de proteger en una sociedad en la que lo que más necesitamos es conocimiento, y eso es lo que menos recibimos. Una preparación para que, oye, si alguna vez te llegara a suceder esto, yo no te quiero asustar, pero hay hombres malos, hay mujeres malos, hay profesores malos, hay personas malas en este mundo, que van a querer tocarte así, asado, que te van a querer obligar por diferentes razones, que te van a querer hacer sentir culpable. Y tú no tienes por qué sentirte culpable, porque cuando las circunstancias están en tu contra, tienes derecho a decirlo antes o después, porque eso no está bien. Y el que tú ya te hayas encontrado en esa situación no te hace culpable. Eso. Y así no fueras. Eso, porque ¿cuántas veces sale hasta en películas, a lo mejor antiguas y cosas así, que cuando pasaba una cosa así en casa, a lo mejor a la que regañaban era a la mujer por provocadora, porque te lo ganaste, porque tú hiciste que pasara, porque mira quién te manda salir a esta hora, quién te manda vestirte así, cómo es posible que te comportes y que sonrías tanto. No sé, no sé, tantas y tantas cosas que por ser, o por tratar de ser, o por en tu interior ser dulce y amable, te prestas a que la gente piense que puede pasar por encima de ti, o utilizarte como si por ser amable estuvieras dispuesta a satisfacer esas partes sexuales de hombres, que hay veces que piensan que con eso es lo que se puede, o tienen derecho, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Y es cierto, lo peor de todo es que al final, quien va a ser juzgado, quien va a ser señalado, pues va a ser la mujer. Tal como tú dijiste, todas esas frases que acabas de decir, son las primeras que van a aflorar a la mente del resto de las personas, ¿qué habrá hecho? ¿Qué hizo ella para provocar? Y la verdad es que no es justo que porque tú tengas unas bonitas piernas y quieras lucirlas con un vestido corto, ya te consideren culpable de haber sufrido una agresión. O sea, eso de entrada es una contradicción tremenda, y por allí quizá tendríamos que empezar. Fíjate, yo me acuerdo mucho, estoy ya personalizando, cuando mis hijos estaban pequeños y yo iba por ellos al colegio, había una señora que siempre se vestía así como un poquito atrevida, ¿no? El escote más bajo, o la falda abierta, o cortita, muy maquillada. Y yo la veía, y yo en mi mente le puse de apodo la valiente, porque yo sabía que estaba en una escuela en la que todas las señoras se la comían, se la desayunaban con el cafecito en el vips, ¿no? Y yo decía, ella es muy valiente, porque ella tiene ganas de maquillarse y se maquilla, y se quiere hacer un peinado exuberante y se lo hace, y le vale sombrilla que la critiquen, porque ella es feliz mostrándose como ella lo desea, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues yo nunca supe su nombre, pero para mí siempre fue la valiente. Es increíble, fíjate que todos estos estigmas y todas estas visiones distorsionadas que nos hacemos de las personas según su apariencia, o según nosotros vemos esa apariencia, nos educaron para verla en cierta forma o para calificarla, ¿no? Peor, enjuiciarla. Hasta creamos historias alrededor de un personaje según el dibujo de una persona. Es correcto. Y que ridículamente llevamos hasta a generar violencia a través de eso, como dices, de sentarse grupos a platicar y a criticar a la persona en un café, que a lo mejor en algún momento de tu vida todas hemos participado, porque quien diga que no, también está mintiendo, porque de alguna manera era eso, cuando no tienes la madurez, caes, ¿no? Caes. Pero, ¿cómo podemos ser de crueles también? Sí, son muy duros. ¿Por qué? Porque nosotros también nos sentimos encarceladas en todos estos prejuicios y romperlos es sumamente difícil. Venimos, no cabe duda, a trabajar a este mundo. Venimos a hacer transformaciones y las primeras transformaciones, si realmente queremos cambiar esto, necesitamos empezar por cambiarnos nosotras. Es el único material real que existe para un cambio real, para una transformación. Somos nosotras mismas. ¿Cómo quieres o juzgas y dices, no, es que el mundo está mal y necesitamos que cambie esto? Ok, cambia tú. ¿Y qué va a pasar cuando tú cambies, cuando tengas una actitud diferente, cuando empiezas a trabajar, si tú quieres con terapeutas, o leyendo, o meditando, que hay muchos caminos para lograr este cambio en ti, y el empezar a decir no, cuando realmente no quieres hacer algo, no ser siempre la persona amable que a todos sonríe y a todos dice que sí, aunque en el fondo no lo quiera hacer, porque venimos a ser felices, y para ser felices tenemos que hacer aquello que deseamos sin dañar a otros, por supuesto. Y a veces es lo más difícil, porque el mundo de la mujer es un mundo muy cerrado. Hay hijos, hay papás, hay esposo, y a la hora que tú te mueves, que das el manotazo para decir no quiero esto de aquí, pues a lo mejor le estás pegando en la cara a alguien, ¿no? Es sumamente difícil crecer sin dañar, pero pues tenemos que encontrar la mejor manera de hacerlo, y necesitamos crecer. Vinimos a este mundo a ser felices, pero también a evolucionar. Y tenemos un camino hacia el frente, y hacia los, y por los lados también, lleno de obstáculos. ¿Y qué pasa cuando te decides a cambiar, a retomar tus arquetipos, tus roles fuertes? Entonces, que vas a ser criticada, vas a ser, vas a ser objeto, ¡ay, me ofendió! No me tomó en cuenta. El mundo le vale, es un egoísta. Van a suceder muchísimas cosas que no te van a gustar, y que te van a aislar socialmente. Y eso es súper duro. Te lo digo como pionera, en muchos sentidos. Así es. En este camino, porque, pues yo estoy, llevo muchos años trabajando en mi autotransformación, y sigo todavía aprendiendo y entendiendo, y tratando de reapreciarme, porque no es fácil. No cabe duda que el camino hacia la cima de tu propio éxito, tu propia culminación, en el reconocerte como un ser integral, conectado con el universo, pero al mismo tiempo, tú eres tú. Es un camino solitario. Así es. Así es. A veces es duro cuando dices, busca el bien sin lastimar a nadie. Porque automáticamente, si lastimas a alguien, ya no es el bien. Entonces, te vas creando paradigmas que hay veces que el que tú estés bien puede no significar para alguien lo mejor. O ciertas cosas que hagas dentro de eso, no le hagan lo que esperaba de bien ciertas personas, pero no porque las estés lastimando directamente. A ver, es que en todo esto es lo que vamos a empezar, poco a poco, programa a programa, a desglosar. El que a alguien le afecte, que yo me libere, y que haga lo que me gusta, y que haga, y que sea yo feliz, y que de verdad viva tan contento en esa transformación, no le parezca y lo dañe. Él crea que lo daña, más bien. Es su problema, ya no es el nuestro, porque si no, ahí volvemos a caer en el mismo show de tratar de hacer feliz a todo nuestro alrededor, y que a nosotros nos parta un rayo. Entonces es prácticamente imposible que lo logres, porque te voy a decir, si eso fuera un sentido de vida, que tu vida fuera un destrozo, mientras lograras que la de los demás fuera maravilloso, a lo mejor ya lo valió. Pero quiero decirte que no lo vas a lograr tampoco el que los demás lo hagan, porque tú no somos tan, 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 como se dice, nadie es, como se, o sea, nadie es tan básico, ni es tan, tan importante, como para que los demás no puedan seguir el camino sin él. Esa es la verdad. Así es. Entonces, es ego, es ego el creer que lo vamos a hacer, es ego, es vanidad. No caigan tampoco en eso, por favor, no caigan, porque es el principio de muchas veces creer que estamos sirviendo a los demás y estamos haciendo algo bueno para los demás, y no es verdad. Claro, y además, ¿quién es la primera persona, quién es el primer amor que debe existir en tu vida? Tú misma. Si tú no eres capaz de darte ese amor que tú necesitas, olvídate, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a tener para dar definitivamente? Entonces, ¿por qué nos negamos ese amor? Si ese amor significa el decirnos que sí a lo que deseamos hacer, y como tú dices, el decir que no muchas veces a otras personas que están esperando demasiado de nosotros, y nosotros estamos viendo que eso no hace juego con nuestras propias convicciones, con nuestros propios deseos de salir adelante. Entonces, pues, lo siento mucho, pero esta va a ser la primera vez que escuches de mi parte un no, y eso me recuerda a aquella historia muy viejita de que iban por el camino un anciano, un niño y un burro, y iban los tres caminando cada uno a su paso, pasan por un pueblito y la gente dice, mira nada más qué tontos, vienen los tres cuando el burro podría estar cargándolos, ¿no? Podría estar cargando al niño o podría estar cargando al anciano, porque el burro tan campante, ¿no? Ni carga lleva. Entonces, el abuelo piensa, y en el siguiente pueblo ya trae al niño en el burro, y entonces empieza la gente a decir, mira nada más, ese niño que es joven y fuerte va en el burro, y el pobre viejito va caminando, no es lógico, qué niño tan egoísta. Ya te imaginas el resto de la historia, ¿no? ¿Qué quiere decir? De todas maneras nunca vas a tener contento al resto de la gente. Entonces, ¿por qué no te dedicas mejor a ser feliz tú? A darle a tu mente, a tu espíritu, a tu ser, lo que realmente necesitas para crecer. Porque créeme, déjame conectar mi batería, se me está acabando. Sí, sí, también. Nunca vas a ser feliz a los demás. Así es. Y si ese es tu propósito, tú nunca vas a ser feliz. Así es. Además, nunca olvidemos la forma tan variada de pensar de todo mundo, y es increíble que hagamos juicio y prejuicio de cosas que estamos viendo sin saber ni conocer. Como el de juzgar el que ya llevan cargando a lo mejor a un niño, y en cambio va una persona mayor caminando, y como es posible que no vaya. Y si fuera al revés, dirían, ¿cómo es posible que lleve al pobre niño tan chiquitín, que apenas va a crecer, no va a poderlo crecer sano, porque está haciendo demasiado esfuerzo? Y sin embargo, ese señor que ya le queda tantas barbaridades que decimos, tantas tonterías que vamos pensando, y siempre es por juzgar. Así es. Pero eso es lo que a veces nos detiene para decir, basta. Yo no voy a permitir que me violenten ni tantito mentalmente. Si eso yo no lo quiero, no lo quiero, punto. Y lo externo educadamente, y si después hay que gritar de la forma en la que sea, no lo quiero, también está bien. Porque habrá que pasar varios pasos, pero hasta donde te entiendan. Claro. Yo creo que la mejor manera, además de ir ilustrando todas estas charlas contigo, Maye, es un poco, hay que usar los ejemplos propios, ¿no? Porque si no va a parecer que estoy dando una charla, no informal, sino escolar o cómo llamarla, si no hago referencias de cómo yo he aterrizado este tipo de conceptos a lo largo de mi propia vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba casada, me refiero, creciendo a mis hijos, la verdad es que yo lo disfrutaba mucho, yo fui una mamá que gozó mucho el estar sumergida, en verlos crecer, yo no me quería perder nada, ¿no? Igual que yo. Y entonces, pues como que me olvidé un poco de mi familia de origen. Yo no era la clásica hija que le habla todos los días a la mamá, todas las mañanas, para ver cómo estaba, pero sí lo hacía. Lo hacía, no diario, pero lo hacía dos veces por semana, tres veces, la invitaba a comer, o sea, no era que la descuidaba, era que no estaba, para mí no era una prioridad en ese momento. Y ella lo tomó, así como tú dices, se sintió ofendida por no ser el centro de mi vida. Y un día yo le pregunté, ¿no? Oye, mamá, ¿tú por qué les llamas a todas mis hermanas? Y a mí nunca me llamas, siempre soy yo la que te habla. Y me contestó, porque tú eres feliz. Y no me necesitas. Y entonces, me acuerdo que le dije, oye, sí soy feliz, pero sí te necesito. O sea, a mí también llámame, ¿no? Pero fue como una lección de vida, y es algo que yo he tomado muy en cuenta pasando al otro lado, ¿no? O sea, si tú quieres realmente que las personas estén cerca de ti, no las descuides. También demuéstrales. Aún cuando tú vivas tu vida, y tengas tus límites, y no permitas que toquen ciertas partes de tu vida, también demuéstrales a los demás que sí son importantes para ti. Quería hacer esta pequeña observación, porque como tú lo dices, o sea, no se trata de romper con todo, y decir, ahora estoy en guerra, y ya agarré mi escudo. No, 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 esto tiene que ser una transición llena de amor. Entonces, no olvidemos esta parte, y tratemos de recordar que los demás, de alguna manera, sí están esperando de nosotros. Pero normalmente las expectativas de los demás son demasiado grandes. Entonces, sí vas a romper corazones, ideas, e ilusiones que están hechas con respecto a tu persona, cuando decidas pensar más en ti, y hacer las cosas porque tú así lo deseas, o no hacerlas precisamente porque no quieres. Entonces, es un camino en el que, como ya lo dije en un principio, es difícil no lastimar. Pero, mientras no lo hagas con la intención de herir a otra persona específicamente, y lo que tú estás buscando es tu bien, pues yo creo que vas por buen camino. Entonces, esto es algo, fíjate, por eso es que yo insisto en que armemos comunidades de mujeres en las que podamos compartir todo este tipo de experiencias, y encontremos entre todas los mejores caminos y las mejores respuestas. Pero bueno, en este camino de aprender a decir que no, de aprender a dialogar, de dibujar los límites de tu propio terreno de independencia y de crecimiento, te vas a encontrar con que el primer obstáculo eres tú misma, por todos estos paradigmas que tienes que romper. Y lo primero que tienes que hacer es, para comenzar, dejar de juzgar, sobre todo, a las demás mujeres. Porque toda aquella, como la valiente que ya te platiqué, que esté decidida a vivir la vida a su manera, a su aire, lo que es, es digna de admiración, no de juicio. Entonces, si te encuentras en un cafecito, en el restaurante que tú quieras, y te das cuenta que tus amigos están destruyendo la reputación de X o Y, no te quedes callada. No. Di por lo menos, yo no estoy de acuerdo. Porque así es como se comienza. Con ese pequeño pasito donde las vas a dejar a todas, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué pasó? ¿No? Creí que aquí estábamos para destruir... Para el lavadero. Es como que se vuelve atractivo de... Si no estuvimos con temas ríspidos y agarrándonos así como durísimo contra alguien o contra varios, como que no terminamos a gusto, no tuvo sentido nuestro rato. Y al contrario, hay tantos temas tan constructivos, tan amables y además que te dejan tan picado para seguir en eso porque te motivan. Te motivan y como dice Marisa, cuestionar por lo menos. Oigan, no sé si a alguien de ustedes les gustaría estar en el lugar de ella. Ahorita nos la estamos acabando y no está o por su físico a lo mejor algún día alguna de nosotras no se arregló adecuada y nos gustaría estar en esta mesa igualito, tratadas. Creo que sí es bueno que nos empecemos a defender entre nosotros, pero además apoyarnos para evitar esas violencias que se están dando aún entre nosotros. Con esas críticas sutiles ya nos estamos violentando, ya nos estamos atacando, ya nos estamos lastimando. Absolutamente de acuerdo. Fíjate que justamente está en las carteleras de cine una película que está basada en un libro muy interesante de la comunidad menonita que se llama Ellas hablan. La película se llama Ellas hablan y yo se las recomiendo muy fuertemente porque trae a la mesa justamente esta necesidad de que las mujeres de nuestras pequeñas y grandes comunidades nos unamos y podamos compartir las problemáticas que estén surgiendo y que entre todas quizá podamos hacer algo más fuerte, más poderoso para empezar a cambiarlas. Les platico brevemente, ellas pertenecen a una comunidad menonita en la que estaban sufriendo abusos. En las noches a estas mujeres de todas las edades las drogaban, los hombres de la comunidad, y abusaban de ellas. Ellas despertaban y simplemente estaban adoloridas, sangrando, algunas embarazadas, o sea, de todo. Un horror. Está basado en una historia verdadera, ¿eh? Hasta que ellas se unen y se empiezan a contar, se atreven a decir lo que está pasando y se dan cuenta que no es una la que lo está viviendo, sino todas. Y van a las autoridades y denuncian el hecho, no una vez, sino varias, pero la misma sociedad y la misma ley no carece de los instrumentos para protegerlas. Entonces, aunque los hombres son detenidos por las declaraciones de las mujeres, salen libres. Ah, sí, sí, ya lo sé. Es una historia verdaderamente impactante porque es algo que está sucediendo hoy. Y que, sí, aún así, ellas intentaron por el lado de la ley, vieron que eso no era una solución y ahora lo están haciendo público. Entonces, esto es precisamente lo que nosotros podemos cambiar y ahí estoy dándote toda la razón, mi querida Maye, porque si nos sentamos a hablar de cosas verdaderamente importantes como grupo de mujeres, es el punto de partida para lograr un verdadero cambio en nuestra vida. Así es, así es. Fíjate que realmente es impresionante lo que está pasando a nuestro alrededor y que muchas de las cosas no nos estamos enterando, que sí trascienden y que sí son importantes para nuestro hoy, aquí y ahora, ¿verdad? Y sin embargo, nos perdemos con hacernos peores, con alimentar esa parte egoísta, vanidosa y que nos llena de frustración. Porque a fin de cuentas, nos regresamos a casa con ese fondo de no haber hecho nada lindo. Claro, claro. De haber perdido tu tiempo, ¿sí? Destruyendo y de verdad en el fondo eso es lo que te está alimentando, ¿sí? Cuando en realidad podía cambiarse mucho, aún tratando de ver cómo puedes participar en este tipo de cambios, cómo se puede generar, cómo si llega a haber un congreso que estamos tratando de organizar y de planear uno y obviamente Marisa va a ser, participe muy importante de ello. ¿Cuál será un honor? Yo lo sé. Porque en eso es en donde tenemos que estar. Viendo cómo podemos generar el cambio para las generaciones que vienen detrás de nosotros, para las que están aquí ahora y para las que se está viviendo violencia hoy y ahora, ¿cómo puede decir no más y ya no quiero? Y cambiarlo, y cambiarlo. Bueno, seamos un testimonio de esos cambios. Hagámoslo, hagámoslo y sintámonos orgullosos. Cuando estamos dentro de ello, les prometo que se va a sentir dentro de un remolino, debajo de un maremoto, de una ola que te está ahogando y lo que quieras, pero se termina, se termina logrando y cuando logras tomar aire, lo único que sientes es ese orgullo de haberlo hecho, como si es desde aquí haberte atrevido a tener una conversación de para, ya no quiero que sea así. Y que sí se genere ese cambio. Hay veces que se genera solo con una conversación y hay veces que te tienes que cambiar hasta de país. Es correcto. O sea que... Las circunstancias varían tanto como la persona que lo está viviendo. Así es. Definitivamente. Y esto me lleva a hablar de la violencia en pequeñas dosis, porque ya hablamos de golpes, ya hablamos de abuso sexual, ya hablamos de acoso, en fin, de las cosas grandes, digamos, las que son muy notorias. Pero hay esa violencia que se presenta todos los días en pequeñas dosis, en la forma de disminuir tus capacidades, de tratarte con un cierto dejo de desprecio por parte de tu pareja o de otros familiares, de otras personas con las que vives, en las que lo que tú haces no es importante y que te lo demuestran de muchas maneras, ¿no? Hasta ignorando tu plática. Es la verdad. Es la verdad. El ignorar, el no hacer aprecio es una de las peores formas de desprecio. Y nos va haciendo, nos va causando pequeñas heridas. Sangras tanto de una herida grande, claro, no estoy hablando de una vena cortada, ¿verdad? Como de miles de pequeños pedacitos de cristal, de un vaso que se rompió y que te fue. O sea, la cantidad de sangre puede ser la misma. Y te estás sufriendo ese tipo de agresiones, mini agresiones, pero en bonche, o todos los días. Y van lastimando. Una de las partes más preciosas de nosotras, de todos los seres humanos, voy a abarcar, voy a generalizar, aunque sé que esto es para mujeres, por y para mujeres, pero la autoestima, que es uno de los puntos que de por sí nos la apachurran, nos convierten como en preciosos bonsai, arbolitos perfectos, pero enanos, que nunca van a crecer, porque nos recortaron, nos recortaron, nos recortaron, y tenemos toda la forma de un árbol, pero no medimos más de un metro, ¿no? Y no tenemos idea, además, de cómo crecer, de cómo pasar esa etapa de árbol enano, aunque esté muy bonito, para convertirnos en una secuoya que mide todos los metros que quieras y mandes, ¿no? O sea, no tenemos idea, porque nadie nos enseñó, y estamos en un punto de inflexión en el que tenemos que buscar la respuesta por nosotras. Así es. Entonces, pues aquí hay un pedacito de esa respuesta, de la preparación, mis queridas amigas, es gran parte de esto, lean, y lean muchísimo. Inclusive, esto que tú me dices de tu proyecto, Maye, me parece maravilloso, y yo creo que podríamos generar incluso una serie de recomendaciones bibliográficas de libros en los que te abres los ojos y empiezas a crecer totalmente, como Brilla, Hermana Brilla, como ese de las mujeres hablan, que plantea una problemática muy específica, y muchísimos más, en los que mientras vamos trabajando con otras mujeres, podemos crear una sororidad de personas preparadas, que entiendan su propia problemática, el punto de vida en el que se encuentran, y las miles de posibilidades que tienen delante. Así es. Así es. Este proyecto creo que nos ataña a todas, ¿verdad? Nos ataña a todas. Yo lo traigo desde el día que organicé casi el grupo, y el otro día, platicando con una ginecóloga que tuvimos de invitada, me hablaba de eso, de la violencia que se está generando ya en niñas pequeñas, o siempre sin hacer deferencia ni hacer como ningún tipo de discriminación de ninguna forma. Se está haciendo mucho más abierto la denuncia o el decir, me están acosando, me están violando, me están a cualquier nivel social, económico, cultural, llámale como quieras, llámale como quieras, está habiendo ya esta, por lo menos alza de voz, porque yo no creo que haya cambio desde el día uno en que la mujer ha sido violada. Simple y sencillamente lo que sí creo es que estamos aprendiendo a levantar la voz. Entonces, generemos con esa alza de voz, pero con esa dulzura, es generar ese cambio, porque sin cambiar nuestra esencia, nuestra esencia maravillosa de seres de luz, de procreadoras, poder generar un cambio en lo que a ti te guste ser y hacer. No importa, no importa, pero que se dé ese respeto y ese amor por ti y por los demás. Exactamente. Qué bien lo dijiste, la verdad. Me queda nada más ofrecerles esta reflexión y espero hacerlo con la sabiduría necesaria. Pero yo me acuerdo, y esto lo platiqué con una terapeuta, que cuando yo era niña y veía los cuentos infantiles, pensaba, ¿no? Pues la buena del cuento como que se me hace medio mensa. Y ni siquiera es la más bonita. La mala sí que está fregona, ¿verdad? Porque ella te arregla, se ve guapísima, hace lo que se le da a la gana. Y como que traía yo un conflicto en ese sentido, ¿no? Decía, ¿por qué la mala es más bonita? Y ella me dijo, pues porque ella sí está ejerciendo toda su voluntad. En el cuento, pues con mala intención, ¿verdad? Con la intención de hacer daño. Pero finalmente, hay una cosa muy importante, Marisa, me dijo. En el cuento de otras personas, tú vas a hacer la mala. Sobre todo si tú decides hacer lo que tú quieras. Así es. ¡Guau! Esto fue un súper impacto para mí. Porque en el fondo nadie quiere hacer la mala. Pero al mismo tiempo, es una situación envidiable el poder hacer lo que tú quieras. Así es. Ejercer esa libertad, ¿verdad? Cuando alguien se ve y se siente libre, la gente, en alguna forma, muchas personas, rápido toman la postura de retador. Me están retando, ¿no? Me están retando o están retando a algo más. No, no es necesario que pase eso. O sea, el que yo haga lo que a mí me da la gana, que eso a mí es algo que hasta me gusta mencionarlo. No, no, yo hago lo que a mí me da la gana. Lo digo hasta jugando o bromeando o en forma chusca, pero con todo el fondo de realidad, porque siempre lo he hecho, ¿no? Y en esta casa, desde todo mundo, sabe que no, no, es que va a ser lo que le dé la gana. Y siempre yo les digo, no, no, tú haz lo que a ti te dé la gana. Y no lo digo en eso que a veces nos enseñaba, ¿no? Que haz lo que te dé la gana significaba, chin, creo que voy a tener que hacer lo que me están pidiendo, porque si no va a arder Troya y esto va a terminar mal. No, no, no. Yo sí lo digo y se los digo a mis hijos y lo digo para mí, lo digo de corazón. No, no, no. Voy a hacer lo que me dé la gana, nada más que sepa bien qué es lo que quiero. Pero me vale así, aprendamos a decirlo así. Yo siempre lo tomaba como un juego, pero era un fondo real, porque así terminaba siendo y así termina siendo. Pero también respetar lo que el otro va a hacer. Claro. Porque así como yo... Y además, acuérdate también que somos fábricas de consecuencias. Finalmente, claro que sí, haz lo que tú consideres, pero ten en cuenta que toda acción va a tener una reacción y hazte responsable. Así es. Y por otro lado, no te sientas culpable, porque te puedes equivocar. Además también. Somos seres imperfectos. Te equivocaste, aprende. Porque los errores a veces son mucho más valiosos que todos los aciertos. Porque en los aciertos, bueno, todo salió bien, pero ni siquiera supe que hice bien. En cambio, cuando las cosas salen mal, bien que sabes en dónde fallaste y no vas a volver a fallar ahí. No, y el peor de los corajes es fallar y que ni siquiera haya sido tu decisión. Porque eso todavía da peor de coraje. Por lo menos que te quede la tranquilidad de que te equivocaste solito. Ay, no importa. Sí, pero lo decidí. Yo me acuerdo que desde niña, ay, no importa. Me saqué seis, pero me lo saqué solita. ¿No? No tuve que copiar ni pasar el susto del... O sea, de verdad, aprendamos a ejercer esa libertad, como dice Marisa, con responsabilidad, pero con mucho gozo y mucha satisfacción. Porque, ¿qué más da equivocarse? Pues sí, de eso es de lo que vamos a aprender. De eso. Pero si eso hace que el de al lado me respete y ni siquiera se le ocurra por aquí pase el que quiera atacarme, violentarme, abusar, ni... Porque muchas de las violencias y muchas de las violaciones que existen es de gente cercana. Sí, claro. Entonces, cuando van viendo que actúas con cierto miedo, con cierto recelo, sintiéndote culpable, sintiendo que tú estás haciendo algo mal y que no quieres... Y si te dicen no digas nada y tú no lo dices, y tú... Entonces, se empieza a dar ciertas cosas que no deben ocurrir y que no deben pasar y que son en el día a día imperceptibles desde muy chiquitina y cuando está pasando, pasó. Y cuando ya está encima es un monstruo que te está pisando. A ti está pisando. Sí. Totalmente. Así es. Vamos dejando primero porque no sentimos. Es como la historia de la rana en el agua tibia, ¿no? Que el agua tibia se va calentando poco a poco. Llega un momento en que la rana ya quedó cocinada, ya murió. ¿Por qué? Porque todo esto sucedió poco a poco y no detectó las señales de peligro. Tenemos la amígdala dormida. Despertémosla. Dejémosla trabajar. Si sentimos que eso no está bien, por algo estamos sintiendo que no está bien. Y es hora de ponerse a trabajar en ello. Aquí está Maye. Pregúntenle a Maye. Aquí está Marisa también. Comuníquense conmigo. De verdad, mi poca, mucha experiencia la compartiré con mucho gusto y cariño para todas aquellas personas que realmente estén dispuestas a cambiar, a ser mejores, amarse a sí mismas y empezar a vivir con palabras, con letras mayúsculas. Que a eso venimos. Así es. Se les está diciendo ni más ni menos que nuestra doctora es una doctora, de verdad, con un doctorado, sexóloga, con unos estudios impresionantes. Pero con esa humildad de aceptar que a todos nos puede pasar no tiene que ver con tu capacidad de nada, sino con cuando estás amando a alguien. Hay veces que no sabes distinguir hasta dónde el amor se está convirtiendo en algo que ya no quieres que pase. Y entonces pasan cosas para todos. Dentro de esos argumentos que dan, todos esos estudios y toda esa capacidad que vas aprendiendo en los libros y que vas creciendo en lo que vayas viendo. Abre tu criterio y sobre todo sigue a tu corazón. Si tu corazón dice no, ya basta, hazle caso y ten el valor de decir no, ya basta. Correcto. No se puede decir de mejor manera. Muchas gracias, May. Marisa, ¿no te imaginas lo que de verdad te quiero, lo que de verdad te admiro y lo que eres? Obviamente eres parte de este proyecto que apenas, apenas está así como empezando como a antojarse. Antojarse, esa es la verdad. Ya lo tengo también platicado con algunas personas que quiero que sean parte. Como nada más ese pequeño antojo, porque para cuando nos lancemos sé que lo vamos a poner en la mesa casi hecho. Claro. Y quiero eso, quiero eso, que es esa capacidad de sentir y de tener en esa conciencia que es lo bueno para los demás. Dentro de esas recomendaciones, estamos hartos de escuchar qué es lo que nos conviene y qué es lo bueno. Pero no con ese sentimiento de verdad y con esa practicidad que se tiene por haber vivido cosas. Y cuando somos testimonio de vivencias y de pruebas y que nos hemos hecho conscientes de ellas, porque a fin de cuentas todo mundo ha vivido mil cosas, pero mucha gente no es consciente. No nos hacemos, no, pues yo la verdad no sé ni de qué me hablas, ¿no? O tantas y tantas, pero cuando de verdad se hace esa transformación dentro de nosotros, vamos generando el cambio de que para que haya un violador, tiene que haber una persona violada, para que el valiente viva hasta que el débil no lo... Entonces, todo eso también es cierto. También hagamos ese cambio. Y únanse a quien se tengan que unir y pidan, acérquense con quien se tengan que acercar. Aquí estamos para tener la fuerza, porque muchas veces necesitas quien te apoye. Sí, aquí estamos, aquí estamos. Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio, como siempre. Te mando también un abrazo de corazón a corazón, amiga. Yo también a ti, Marisa. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las que están aquí, las que hacen prácticamente que esto sea posible. Y les pedimos muchísimo que, por favor, apoyen el programa con comentarios, con likes, con todo lo que se pueda, porque si no, se pierde. La gente no lo alcanza a ver. Hay un algoritmo nuevo en Facebook y viejo a la vez desde un inicio, pero queda hundido, queda como abajo de mantas. Se los suplico y les suplicamos, Marisa y yo, hagan muchos comentarios para que de verdad lo vea cada vez más gente y podamos llegar a más gente y que le sirva a más personas. Gracias, gracias por ser parte de esto. Muchísimas gracias a Maya y a todas estas maravillosas mujeres que forman este grupo. Gracias. Hasta el próximo martes. Por aquí andamos, Marisilla. Gracias, gracias a todas. Hasta pronto. Y hasta pronto. Así es.